¿Cómo picar o cortar un piso para luego masillarlo? Si hay tuberías que se las hicieron después de haber fundido o colado las que cubrimos, para no romperla. El picado siempre lo hacemos a los lados. Esto lo podemos hacer a cada 50 centímetros. En este caso tenemos ductos corrugados de la luz y del agua. Después picamos en las esquinas. Ya que en estos sectores no se puede cortar con la moladora, para lo cual primero guardemos, humedeciendo el área de trabajo. ¡Gracias! 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 Cabe mencionar que también todo este proceso no lo podemos hacer. Esto si vamos a utilizar aditivos. La función de estos es pegar el mortero al hormigón. Como vemos aquí si lo tenemos. En mi caso yo no lo utilizo porque el olor es bien fuerte. El picado lo hacemos de lado. En este caso con una punta. Inclusive en este proceso el mortero se pega mejor. Según como vamos haciendo el trabajo, vamos variando. Se recomienda sacar hasta el mínimo polvo. De esta manera lo podemos hacer en todas las esquinas. El proceso de corte restante lo hacemos con la moladora. Con un disco diamantado dentado. Cabe mencionar que también se lo puede hacer con la barra. Pero el proceso es más duro. A la barra la cogemos de lado. Se recomienda ir botando el agua como se puede ver. Con la barra hacemos menos polvo que con la moladora. Para lo cual utilizamos las debidas protecciones. En especial la mascarilla y la protección visual. Todo este proceso que estamos haciendo es para amasillar el piso. Ya sea para colocar cerámica o cualquier otro material. O también se puede alisar el piso. En lo posible comenzamos del frente y vamos saliendo para atrás. De igual manera este tipo de discos los encontramos por calidades. En este caso es de 7 pulgadas. O 180 milímetros. Además nos viene con una pequeña rodela. Esta la usamos cuando el agujero es muy grande. Cuando un disco ya no vale la moladora comienza a saltar. O también saca chispas. Dale un like y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de activar la campana que aparece al lado inferior derecho del titulo del video. En este caso se adaptó una rodela. Para que el disco no se haga en forma de arco. Ya que mientras más da la vuelta se va ajustando solo. Si el disco se dobla la moladora comienza a saltar. Esta rodela llega al ras de esta base. Por lo tanto el disco nos queda totalmente plano. En este caso no utilizamos esta rodela. Ya que la brida entra perfectamente. El disco es de 8500 revoluciones por minuto. Además es profesional. El ajuste lo podemos hacer con la mano o la llave. Todo el proceso de colocado del disco lo hacemos con el cable de alimentación desconectado. Los cortes los hacemos en todas las direcciones. Pero no tan profundos. Un centímetro aproximadamente. El currently no se puede dejar de لкой. Quilar de comunicación desconectado. Los cortes los ejercicios. Y el descanso. Los cortes los efectos los jurisdiculares. Y el descanso. El descanso acVideo. Ese es el descanso. El proceso culminado nos quedó de esta manera. El proceso culminado nos quedó de esta manera. El proceso culminado nos quedó de esta manera.